a mí se me murió mi hijo se me murió el papá de ellos y todo eso tuve yo que costear lo que miren la condición que yo vivo que parece una limonera porque los problemas a mí no me dejaron ni quiera y en eso de repente caí yo también imagínense yo no tengo nada como salvarme yo no voy a salvarme yo no no me entiendo ya me duele que yo no tengo como comprar ni medicamentos ni con que comprar mi alimento ni nada las calientes del sur te regala el celular de tus sueños el iphone 11 pro max participa y gana solo tienes que suscribirte a nuestro canal dale like comenta comparte activa la campanita para que te lleguen las notificaciones si ya estás participando suscríbete comenta comparte dale like y activa la campanita de las notificaciones para que te lleves este iphone 11 pro max mientras más compartas y comentes más posibilidades tienes de ganar las calientes del sur te regala el celular de tus sueños el iphone 11 pro max dígame el nombre suyo cuál es yo soy victoria romero una mujer muy colaboradora en mis trabajos una mujer que trabajo en el ayuntamiento municipal de juan de herrera también trabajé en el hospital municipal de juan de herrera siendo una mujer seria honesta y trabajadora aún yo me enferme tuve tres veces en intensivo en la capital bueno entonces también me dien de alta pero yo más nunca he servido porque a mí se me ocasionaron buen 7 enfermedad junta bueno entonces los directores que adentraban me dejaban haciendo un después me recuperé bien me dejaron ahí en el laboratorio pegando gasita por dos días bueno luego que adentro esta desalmada que no tiene corazón vino y me puso abarré la terraza entera del hospital ese recinto entero del hospital acogé todo ese por donde yo tengo un problema hormonal yo tengo el corazón grande yo tengo rimia cardíaca yo tengo todo encima bueno volví para atrás esa noche cuando me encontraron grave en la sala de espera mi hija le atacó la presión fue a tomarse la presión no me encontró cogió a buscarme en el hospital le dijo una enfermera victoria andada en la sala de espera ahora mismo trapeando aún trabajando enferma bueno cuando fue mi hija me encontró con la cubeta alante a esa hora vino ella y se quedó haciéndome el servicio yo trabajando 24 horas así enferma al día de hoy doña emelinda sandíbal que el gran poder de dios la acompaña y si es que le conviene porque nos tiene con que pagar la maldad que me ha hecho yo no tengo quien me dé yo solamente tengo está esa mucha que hace hembra y no trabajan ninguna yo no vayó como comprarme mi medicamento yo no vayó como comprar mi alimento ni nada que yo de lo que me salvaba era de eso para esa mujer hace esa maldad tan grande y no mereciéndome la yo pero cuál fue cuál es la maldad que usted dice que ella le hizo que fue lo que pasó que me ha canceló no voy a ver me ha cancelado en la condición que estoy yo con licencia con en medio de una licencia cancelame que crimen más grande ella hizo yo sé que yo no soy dueña de esa institución pero por lo menos tenía que condolerse condolerse y no hacer mi líder que yo a mí se me murió mi hijo se me murió el papá de ellos y todo eso tuve yo que costear lo que miren la condición que yo vivo que para que una limonera porque los problemas a mí no me dejaron ni quiera y en eso de repente caí yo también imagínense yo no tengo nada como salvarme yo no hayo como salvarme yo no no me entiendo ya me duele que yo no tengo como comprar ni medicamento ni con que comprar ni alimento ni nada cuántos años usted tenía trabajando en el hospital 13 13 años en el hospital pero porque ella la cancela cuál es la justificación de su cancelación estando en licencia médica a por enfermedad por estar enferma me canceló ella y yo estaba en el laboratorio como el doctor arvelo me puso hay bueno cuando el doctor arvelo me mandó a buscar que dice ay victoria usted no da función vamos a ponerla y en un ladito donde usted hay sentada que usted no más firme hay sentada pegando maquita y si tu y cosas porque usted no da función de de otra manera desde que entró sandíbal sandíbal me tiró a hacer trabajo que yo no lo podía hacer y cuando yo le dije ay doctora yo no puedo levantar esa bunda de basura yo no puedo cogerse por yo tengo mi corazón grande que me dijo ella hasta yo tengo el corazón grande y amor y cuando yo le decía a ella ay me cuando ya me veía así acosquina malosa lo que me decía de que hasta yo póngase fuerte que usted está muy fuerte póngase fuerte que hasta yo estoy floja y amor eso era lo que ella esa señora me decía es lo que usted le pide a las autoridades con relación al caso suyo que es lo que usted exige yo le pido que me pensionen o que me den mi dinerito que me toca para yo siquiera comprarme medicamentos para no morirme eso es lo que yo quiero pero ya yo no estoy de que me repongan en trabajo ya yo no puedo trabajar yo no puedo hacer de nada mire ahí ahí tengo que irme para la capital tenía que irme a chequear hoy a la capital no pude ir porque no encontré como tengo que lo quiero de que dejarme para miércoles que me llamó la hija mía la doctora para decir y como estoy recolectando a ver si el señor me ayuda a juntar para el pasaje para irme a chequear con la doctora catalina fabián entonces lo que dice esta mujer no tiene con que pagar ese horrible crimen que hizo porque a cancelarme en medio de una enfermedad sabiendo que yo tengo por lo menos un año y pico en cama y aún así enferma yo trabajaba así enferma yo trabajaba yo era capaz de morirme trabajando mientras las otras mujeres llegaban a las 8 de la mañana yo llegaba a las 6 llegaba a las 7 a la hora que yo encontraba quien me llevara a esa hora yo iba menos pasado de hora porque no me veía que me levantaba arrastrando mis pies porque tuve un incidente en el hospital que me me desbañanqué las columnas y entonces cuando ella me veía caminando coja ella me decía de que enderecese que usted está muy dura y yo rompía llorar porque yo no soy malcriada yo lo que rompía era llorar cuando ella me decía sus palabras y eso era así todo el público que me veía trabajando me decía no puede ser eso eso es un crimen poner una gente y está viendo todo el mundo este rancho lo limpiaron tres veces para sacarme a mi muerta oiga y todo el que me veía trabajando lo que me decía eso es un crimen lo que están haciendo eso es un crimen es un crimen es infeliz están poniendo una como quien dice una muerte a trabajar que no está de eso el nombre tuyo cuál es dircia garcía romero dircia que tú podrías decirnos sobre esta situación por la que atraviesa tu madre o yo yo le podría decir que es un abuso que están haciendo porque como le digo nosotros no ayudamos era con lo con el seguro no ayudamos con su medicamento y con el cuando le ingresaban también el seguro nosotros lo utilizábamos y ahora sin seguro es un problema para para nosotros nosotros no dependemos de nada de nada yo misma no tengo trabajo mis hermanas tampoco y fue ella fue la directora quien la canceló y fue por el motivo desde que ella estaba enferma porque cuando salió la o sea cuando ella pidió la cancelación la doña estaba interna estaba ingresada en el hospital de san juan que la sacaron mala de ahí porque fue ahí que ya se puso mal trabajo fue ahí que ya se puso mal de ahí fue que nosotros la sacamos en una ambulancia para san juan la doña tiene un problema muy complicado de salud porque tiene tiene problemas en el corazón muy grave y también los pulmones y de los pulmones porque hay ahí ella se contagió dos veces de como en el hospital de juan de herrera de ahí fue que ya salió enferma ya dado cóvido veces ahí y como secuela del kobe le quedó le quedaron los pulmones muy delicados entonces cuál es el llamado que tú le haces al director del servicio nacional de salud con relación a este hoy yo le pido que tome carten el asunto y que se dé cuenta que un abuso que están haciendo y que ella tenía su licencia también nosotros no pedimos de que la reintegren al trabajo porque ya no puede trabajar pero por lo menos que la pensión porque así por lo menos unos unos se se ayuda con los medicamentos y es